La matemática es simple, es sencilla, existen autos que valen la pena y que no valen la pena comprar. Ambos son grupos muy delimitados de vehículos que son valiosos al momento de ser adquiridos por el hecho de que son durables y retentes. Por supuesto existen aquí no, pero ese tema es para otro video. Hoy día te voy a presentar 7 autos que yo considero que están baratos y que valen mucho la pena comprar. El primero de ellos es el Toyota Iris Cross. Para mí el Toyota Iris Cross, a pesar de que es más costoso que el Toyota Iris regular, es un auto barato. Además de esto, comparte las mismas características y especificaciones técnicas que el Toyota Iris. Solamente tiene un paquete mucho más interesante, ya que el diseño es más aguerrido y más jovial. Además de tener luces delanteras y traseras LED, una muchísimo mejor claridad con la buena ya claridad con respecto a lo que tiene el Toyota Iris. El Toyota Iris lo mejoró. Además amplió más aún el espacio interior de lo que el regular Toyota Iris tiene. Para hacerlo un auto todavía más interesante. Esta no es una SUV, mucho menos una camioneta. Esta vendría a ser una crossover con la plataforma del Toyota Iris que a mí me parece que vale un montón la pena. Porque si mantiene su vigencia y su durabilidad como lo hace el Toyota Iris regular, para mí no hay ningún inconveniente en recomendarlo como uno de los autos baratos que mejor y más valen la pena comprar. Especialmente en estas épocas donde la cosa está tan complicada y tan difícil. El siguiente auto que te tengo que recomendar de todas maneras era evidentemente el Toyota Iris. El Toyota Iris es como que el padre del Toyota Iris Cross. Es como el que vino antes y es un auto barato, económico, 100% recomendado por un montón de gente. Especialmente aquellas personas que andan un montón por las carreteras y por las ciudades todos los días andando cientos de kilómetros. Y pues prefieren y buscan realmente un auto necesariamente que no de problemas. Y el Toyota Iris siempre ha sido la elección estrella de aquellas personas. Es por esto que bajo mi perspectiva, dentro de lo económico, barato y accesible que suele llegar a ser, el Toyota Iris para mí, dentro de mi personal opinión, es un auto excelente que podría cumplir con todos los requerimientos de durabilidad, resistencia y de valer la pena. En cuanto a auto barato, podemos considerar. A mí me gusta bastante este vehículo y siempre, pero siempre lo recomiendo. Otro auto barato que vale la pena bastante comprar, bajo mi perspectiva personal, es el Suzuki Vitara. La Suzuki Vitara es una SUV que compite con vehículos económicos. Porque sí, por su propiedad naturaleza barata, es un auto que está catalogado dentro de este video. La Suzuki Vitara es lamentablemente un vehículo que no mucha gente compra, no mucha gente prefiere. Especialmente porque es un vehículo poco famoso, poco marketeado y poco realmente publicitado en cualquier parte del mundo donde se comercialice. Aún así, es un vehículo que a mí me parece confiable, resistente y simplísimo. Dentro de todos los autos y camionetas de su segmento, que cada vez se vuelve más complejas, con sensores, infoentretenimientos, pantallas y cualquier otro aditamento que te puedas imaginar, la Suzuki Vitara sale a relucir como un estandarte de simpleza y durabilidad. Directo al grano, un auto, cuatro llantas, un volante y se acabó. Aquí no hay sensores, ni turbo cargadores, ni nada por el estilo que compliquen más la existencia del propio vehículo. Es por esto que bajo mi perspectiva, dentro de los autos baratos que puedes pensar en comprar, y si es que necesitas algo de este tamaño y estas características técnicas, bajo mi perspectiva, el Suzuki Vitara está más que recomendado. Otro auto que yo siempre te quiero recomendar y que es súper simple, tracción delantera barato, es el Suzuki Valeno. Aunque está rediseñado para su nueva generación, el Suzuki Valeno es un auto interesante, bonito en ciertas maneras y por supuesto un auto sumamente resistente y duradero. Es tan bueno este auto en temas de durabilidad y calidad que Toyota en cierto momento firmó un acuerdo con Suzuki para poder comercializar el Valeno, pero no como Valeno, sino más bien como un Toyota, así es. Simplemente le cambiaban los logotipos delanteros y tráceros y sacaban un Toyota con otro nombre en otras partes del mundo y que simplemente era un Suzuki Valeno con los logotipos cambiados. Y es por esto que yo he visto en ciertos momentos donde la gente se compra este Valeno o el Toyota, donde sea el que te encuentres y pues es símbolo significativo de durabilidad y resistencia. Sus motores son económicos, durables y resistentes y súper simples. Aquí no vas a encontrar sensores adicionales ni turbo cargadores ni nada realmente muy importante que comience a dar problemas a largo plazo. Este vehículo está diseñado, pensado y hecho para andar, resistir y durar. Y como te digo, es muy sencillo, tracción delantera, transmisión automática o manual, ambas muy convencionales, muy normalitas y muy de todos los días. Y es un auto que si bien no es el más bonito del mundo, se puede considerar que es uno de los mejores en términos de durabilidad, calidad y resistencia, especialmente sistema mecánico y de ingeniería. Porque si bien no tiene los mejores plásticos ni nada por el estilo adentro ni las mejores calidades en el habitáculo, dentro de su ingeniería y su mecánica tiene materiales de muy buena calidad y esto se traduce directamente en confiabilidad y resistencia. Suzuki Valen. Otro auto barato que evidentemente de cajón tenía que estar en este conteo era el Nissan Versa. El Nissan Versa es un auto pequeño, compacto, con motor 1.600 centímetros cúbicos, 115 caballero de fuerza, tracción delantera en absolutamente todas sus versiones. Si bien su emisión automática CVT es muy criticada, yo te recomendaría que te la compres versión manual de 6 velocidades más red. Este es un vehículo, repito, tracción delantera súper simple que goza de muchísimas características por las cuales mucha gente lo ha comprado. Una de ellas es su espectacular espacio interior. En el Nissan Versa nunca te vas a quedar corto de espacio, es más, todo lo contrario, siempre vas a tener un montón de espacio interior por el cual siempre estar feliz, cómodo y estirar las piernas. En el Nissan Versa, a pesar de que se ve cada vez más bonito, más interesante y mejor equipado, sigue manteniendo su alma de auto sencillo, simple, motores sin nada muy complicado, sin nada muy riesgoso que agregarle y es un auto que está hecho para la ciudatera sin mucha complicación, sin nada realmente interesante. Si bien ha mejorado un montón el tema de la iluminación LED, el tema del influyente de tenimiento, el tema de la seguridad, por supuesto que sí, el Nissan Versa sigue siendo mecánicamente y en su manera de ingeniería tan simple como en sus generaciones pasadas. Es por esto que si tú buscas un auto confiable, que valga la pena y que sea barato, el Nissan Versa tiene que estar de todas maneras incluido en tu lista de posibilidades, finales para poderte comprar un vehículo. Otro auto simple que a mí me gusta un montón es el Kia Rio. El Kia Rio es un auto barato también, es un auto simple y es un auto directo al grano, sin tubo cargadores, ni sensores, ni tecnología demasiado abundante. El Kia Rio es un auto que es muy conocido y muy popular entre las personas que están buscando un auto que simplemente no les da problemas y que les ayuda a ahorrar en toda clase de aspecto, en gasolina, como en mantenimientos, como reparaciones, repuestos y stock. Creo que el Kia Rio es un auto muy preferido por mucha gente en esta parte del mundo donde se sabe perfectamente que la gente no tiene como gastar más dinero en mantenimientos, gasolina, ni en repuestos innecesarios. Por eso que si tú buscas un auto barato, sencillo, simple, el Kia Rio es de las mejores opciones que no solamente en esta parte del mundo puedes comprar, sino en cualquier otra, porque es tan popular que se vende en muchísimos sectores y partes inclusive del primer mundo, así que para mí está súper recomendado. Otro auto que me encanta y que siempre voy a recomendar es el Suzuki Swift. El Suzuki Swift es simple, barato, barato de mantener, barato de reparar y barato de tener. Este auto prácticamente no consume combustible y a pesar de que es un auto compacto, pequeño, considerado, chiquito, es un auto con un excelente espacio interior para 5 personas soltas de tamaño promedio. Si bien no es un auto muy espacioso, es un auto en el cual te sientes correcto, te sientes bien y sientes que el Suzuki Swift es un auto que ya tiene varias generaciones con nosotros, más de una década, y se sabe que la gente la compra a ojos cerrados, especialmente aquellos fanáticos que lo han probado por primera vez y consideran que no necesitan nada más complicado ni nada por qué amargar su vida con gastos innecesarios. Puesto que el Suzuki Swift para mí está también muy aquí, de cierta manera, garantizado su posición en los autos baratos que valen la pena. El último auto barato que vale la pena bajo mi perspectiva personal es la Honda WRB. La Honda WRB es uno de los autos más baratos de Honda, más interesantes, más chéveres, pero también a la vez más feos. Lamentablemente este último punto ha hecho que sea muy impopulante a las personas y a tus clientes, pero si tú necesitas un auto barato, bien hecho, bien fabricado, te gusta, el buen gusto y además también te gusta lo que conduce, sea de buena calidad, el Honda WRB. Yo diría que este auto merece muchísima más popularidad de lo que goza actualmente, pero pues los clientes en el mercado son así. Es por esto que a mí me parece y siempre voy a tratar de recomendar este vehículo a aquellas personas que están empezando y necesitan moverse un montón con su auto, te mueven lejos o simplemente están buscando alguna manera de tener un auto confiable, que no dé problemas y que no dé mayores inconvenientes. Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. Gracias.